O la conservación de los molinos. Alcalá en marcha. Acaba de ser presentada los extraescolares, la chirigota de Alcalá de Guadaira, el teatro que está hirviendo y vamos a escuchar la presentación. ¡Vamos! Y ahora a los chiquillos a clasecitas, y ahora a los pobres ya más ahora todas las tardes, que el pollo yo comiendo un paquete pipa. Pero me lo tomo con calma, pero me lo tomo con calma, pero me lo tomo con calma, pero me lo tomo con calma. Tengo la tarde programada hasta tal punto, que si me cogen dos semáforos no llego. No sé por qué todas las clases extraescolares, no las enseñan mientras están en el colegio. Pero me lo tomo con calma, pero me lo tomo con calma, pero me lo tomo con calma, pero me lo tomo con calma. Ya son las dos, y a recogerlos pa'l colegio. Yo vas a un paré, vamos a comer, algo ligero porque ya llegamos al paré. A las tres los llevo pa'l un pie, a las cuatro el niño va a entrenar, a las cinco la niña vale, y a las seis me quiero suicidar. Quiero un café, pero no se acordaba ya de Coca-Cola. Después también, hay alemán, violín, francés, y nae, con dos. Y llegamos al paré, como no, con la carita chodora, ajá, ajá, todas las madres vengan y critican. Como si yo no hiciera nada, que va, que va, a la media hora. Que espera, hasta que salgan al final, que la, que la sabe que te digo, que la espera no es más. Ya llegó las dos señores, comienza la gesta colada, ya llegó las dos señores, venga vámonos. Colón, colón, suena la campana, colón, colón. Mierda la catequesis, ya llegó las dos. Bueno, Fernando, perfectamente podrías hacer un integrante de la Chirigota, tú, ¿no? Yo soy totalmente identificado con esta idea. Identificado con cada frase de la que me encantó, ¿no? Fíjate que el detalle, lleva la camiseta del Mosquito, del PGA, del Distinto, de Alcalá, de fútbol, de baloncesto. Las actividades, ahí va, el baloncesto calado también. Es que es una locura. Yo me he cruzado con alguno de los integrantes de la Chirigota, saliendo de un entrenamiento y llevando a un lado para otro. La bufanda del Alcalá en el bombo, fíjate los detalles. Es tremendo, ¿eh? Detalles arcalareños y locales. Sí, señor, sí, señor. Y en la presentación incluso han hecho alguna pinceladita también, ¿no? Ojo, porque miren fuerte, ¿eh? Miren fuerte, vámonos con la tanda de... Venga, chiquillo, que hay que recojar a los niños. No sé cómo decirlo, no sé cómo decirlo. No sé cómo decirlo, capitán, lo que te echó de mero. Tu vida fue un suspiro, pero todos aprendimos a no rendirnos jamás. Cresiste en el cero de una bella familia. El alma te daría por tu felicidad. Y cambiaste nuestro pensamiento, tumbando los cimientos. Dando visibilidad a una enfermedad que para la gente es desconocida. Y llegamos juntos a la meta, portando tu camiseta, peleando por tu vida. Dios te puso aquí para iluminar nuestra vida por ti. Como un ángel de la guarda, cierto sallero. Y un bala recorría, chiquitotero. De corazón, gracias Álvaro Palomo. Por todo lo que aprendimos, vivirá entre nosotros. Y aquí te llevo conmigo. Tu lucha servirá para ayudar a los demás. Y el secreto, tu secreto, nunca me olvidará. ¡Gracias! 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 ¡Vámonos y vamos! ¡Vámonos y vamos! ¡Vámonos y vamos! ¡Vamos allá! ¡Vámonos y vamos! ¡Vámonos y vamos! No podemos hablar, ¿eh? Ahora mismo hemos pasado un... un apretón porque estamos viendo al padre y la madre de Arba. Hasta la primera fila, las lágrimas, los corridores de Arba, vaya paso doble. Acabamos de sacar estos bigotes de la calma. A ver si nos venimos un poquito arriba, que vaya maltraco. La tablilla de Arba. La geneta y el revuelo de la bandera. Ahí está. Guárdalo, vaya ratito. Vaya ratito. Para mí es una alegría ver ahí a la caja a Antonio Estudanes que vuelve. El carnaval también vuelve José Manuel Blanco Posada, que lo vemos ahí, el tercero por la izquierda. Y bueno, viejos carnavaleros que vuelven a la tabla de la mano de la chirigota de los niños. Tiene el teatro a reventar y que lo están haciendo de lujo. Madre mía, que está explotando. Yo no sé cómo se canta esto, Fernando. ¡Fernando! Venga, chiquillo, que hay que recojar a los niños. Los viernes por la tarde. Los viernes por la tarde sin faltar a la iglesia del barrio. Entra muy despacito y se sienta en un baquito a rezarle a su señor. Le pide residención. Salud para sus seres. Cada viernes sigue su lituría rezando como nunca. Aunque la imagen de Cristo ya no se encuentra en los altares que ella venera. Sigue estando siempre muy presente. Aunque viene todo el fuerte, el Cristo sigue a su vera. Pregunta por qué No sabe de cura ni de tanta ley Ella no siente de escleros ni de hermandades Tan solo sabe que Jesucristo ya no sabe Porque la fe, esa que mueve montaña de la paz, nunca se ha ido Y aunque sientan sacerdote con el corazón vacío Ella no faltará por si algún día volverá Cada viernes, cada viernes a ver Jesucristo Bueno, otro paso doble con Frades La paz no se rinde, ¿no? Serían dedicados a este paso doble a la agrupación de la paz Bueno, que está viviendo unos momentos un tanto difíciles, ¿no? Señor, la asociación se refiere Que, bueno, pues vivió como, como se ha disuelto Básicamente, jurídicamente Y al que da, bueno, pues la imagen en la parroquia Pues está en un depósito de alto dictado Y no se puede... No saben los fieles y los devotos dónde está el Señor, ¿no? Pues sería también ideal que se pudiera reconducir A ver cómo llegan... Para, 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 para Este tema es... ¡Chíbalo, chíbalo, 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 chíbalo! Bueno, un guiño ahí a la chirigota del cojo, ¿eh? ¡Chíbalo, chíbalo, chíbalo! ¡Hasta con la comisa! Vaya con la modita de la protesa Para que pueda crear tendencia O ven y tiran pintura a un cuadro Da igual que sea goya o sea velante Ven una obra de arte Y tiran algo en lo alto No entiendo el objetivo de tal protesa Si los cuadros lo revientan Tienen espada por el mundo Tanta lada de pintura Solo usará contento candido rubio ¿Y si apuntamos al niño A clase de japonés del Tocaseite? Aquí ha pasado Que a un cuadro de Paco Peña Se le ha tirado Dos litros pintura negra Uno que estaba en el Lorena Ajito grande Pero nadie se ha pagado Porque ha quedado Veo que antes Normal que yo tenga tren Si ya tengo tren Ya la mi mujer me da la noticia Que vamos a tener una niña Eso es imposible Yo me hice ya la vasectomía Oh vasectomía 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 Con tanta obra Con tanta obra Con tanta obra hubo un descubrimiento Pues bajo tierra hay otros pueblos Es arcada pero al contrario Ay no hay ninguna cuesta Es todo llano La nena está cerrado Y el piquillo es nomario El pata de la altura de la clarita El opino vende grifas Y entravesa hasta el dinero Todo es tan diferente Hasta la bomba en Shanda Y el de Podemos Y si apuntamos al niño A clase de baile De las hermanas pichonas La albahaca Abajo está siempre abierta Y la ojo panda La raya se hace perfecta Las tres bellizas van separadas Vaya de madre Y la carne está ahí abajo Con el rol banda Ahora son compadres Con la que no se cae 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 Que vamos a tener una niña Esto es imposible 驅et 말�a Vamos a vivir Ahí hay Ahí hay Ahí hay Vos vas a comer 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 La segunda cumpleaña está acabando de sacar. Ya está patado, ya está patado, se me está pegando la chilegota, ¿eh? Dos pasos, dos cumpleaños locales. Quieren ahora mismo al teatro para estar arriba. Segundo cumpleaña, lo mejor que se ha cantado hasta semifinales, si no es el mejor cumpleaña. Segundo cumpleaña local, claro, la gente que nos está viendo de fuera, a lo mejor no. Por aquí la gente se ha matado, con varios personajes, varias situaciones. Un cumpleaña que tiene 10 puntos, metido en el cumpleaña. ¿Qué te creías que te iba a escapar, Enrique, chan? Y viene apegado. Ahí está el pico y haciendo de la suya, hablándole a la alcaldesa que hoy la tenemos por aquí. Y no ha salido, no ha salido, decía que se creía que se iba libre. Vámonos, chan, me ha acordado, me ha acordado, quiero darle la buena a Enrique, por la iniciativa que ha tenido de hacer igual que el Caminito de Rey, por la calle de Mida, por la franquilla. El Caminito de Rey en la calle de la Mida, ¿eh? Han sembrado, ¿eh? Es que se viene arriba. Se viene arriba el pegui, el que lo conozca lo sabe. Vámonos, chiquillos. Vámonos. Vámonos, chiquillos. Chiquillos, chiquillos. Chiquillos no, chiquillos no. Vámonos, chiquillos. Vámonos. Vámonos. La espasa está siendo de los que se disfrutan, de los que... Y de los que cambian los esquemas, ¿eh? A esta última concurso. Totalmente, totalmente. Vamos con el popurrí Nuestros xirigoteros alcalareños El xirigoto de los niños Vámonos con el popurrí Cuando a los niños me toca llevar Al colegio Pasa igual Como este chispeando Ya se forma La mundial Entonces cuando Aparece esa mamá Esa mujer En la misma clase Se quiere aparcar Y allí se va con su portada Para que el niño no se vaya a mojar Que no es un gremio Por favor Venga por Dios Suéltalo 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 Que esos tres gotas me callen bien Suéltalo Suéltalo Que el niño no va a coger Si después Cuando sale el sol Y hace más calor Sale el niño con el chateón Un, Gabriel, Miguel, José Baby Baby, no me llame Porque estoy agobiado Con las letras colares Ya decidí Comprarme una berlingo Porque en mi moto Mami no caben tantos niños Y voy estresado De lao a lao Porque tengo a los niños Todo sitio apuntado Me muevo de lao a lao Y a otro lado Voy con la furgoneta Igual que hermana Pillao A ti te toca Clase de padre Y tu alba lejos Y tu la madre Hay que llegarse Por materiales Recoja al otro Tartes marciales Venga el inglés Que ahora te toca a ti Pa' decir Cuál sufrir El nivelito que tienen allí Y la pastora Que me cuesta a mí Para que el niño Produce muy bien Al canchu Suma spray Y recogida A la hora de comer Ajo la y garmóndiga Y voy estresado De lao a lao Porque tengo a los niños Todo sitio apuntado Me muevo de lao a lao Y a otro lado Las cartas de los niños Todo sitio Van pegado Van pegado Pegado Si a mí lo que más me gusta Pegado Son esas madres Con leyes pegado Canela siempre Me pongo pegado 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 Coño mi cuñado Además de todas las estras cobales Mis chiquillos Echan la puta o a dos Porque se ve que a la madre Le busaba Tenerlo entretenido Y ella tira en el sillón De pastores Se viste también En el Belén Viviente Dejo atrás ahí Y también la cabalgata Disfrazado de pirata Y yo todo el tiempo a su lado Cargando caramelo Que bien Con lobo Que he pegado Y yo todo el tiempo a su lado Ven a salerno También A mi niño Lo veré Y al niño Le gusta No Ven a jugar A la play Y ahora Y ahora Pa' colmo También Salen en mi carnaval Pa' una cosa que tenía pa' mí solo Y con los niños Voy a ganar Teatro Teatro Apunta al niño a teatro Porque yo le veo manera Que va a ser un nuevo vicario Pero esta tarde me rompí en pedazos Una función del gol está ensayando Con el dinero que me estoy gastando Me han dicho que el niño va a ir de árbol Pero el pobre que apoyarlo Con las vegetaciones que tiene Normal que vaya de árbol Te felicito que bien actúas Con su papel continúa Pero mi niño está negro Porque camino a casa siempre se le vea todo peso Un feo año feliz Vamos Un feo año feliz Voluntil ya hay uno Para la ruina Pa' mí Desde que mi niño trajo Para papá La primera invitación En la vida imaginaba Que esto iba a ser un marrón El recortecao en mi casa Para papá Me ha comprado el quinta Y de tanto como de tarta Que a veces me van a sacar Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Y después al mío no pueden venir Mi mujer me manda a mercadora Pa' que compre solo un par de cosas Compra medio kilo de verdura Y trago de harina muy maluta Compra un rollo de bolsa de la basura Y verdura Tente gente pa' la bala ropa pura Y verdura La crema pa' botarte la la crema dura Y verdura Y pa' botar un sobre de la levadura Y verdura Y en la casa Todo cargado Pongo en la cinta Los mantaos Oye, esta es un ron Más gozao Y encima A mi se me ha olvidado No, la verdura No, la cartera Me encabrona Me encabrona Tarde Al final se me ha hecho tarde De contarte mi pamplina Se me ha hallado el tiempo encima Y al final se me ha hecho tarde Que hora está Tarde Y no paro de agobiarme He llevado al perro al gimnasio Y he dejado el veterinario A mi niña Maritarme Se está haciendo tarde Y no llego No llego No llego No, porque querido amigo Así son mis tardes Es la escolar Que muy bien le vendrá Vaya la ireita De la madre Me voy Me voy Me voy Me voy Y no llego No llego No llego No, porque querido amigo Así son mis tardes Es la escolar Que muy bien le vendrá Vaya la ireita De la madre Me voy Me voy Me voy Me voy Me voy Me voy No llego No llego No llego ¡Gracias! Bueno, pues menudo zapatazos acaban de daros